Bienvenidos, aquí estamos con el señor Carlos Salazar Y también tenemos a Bosco Bayarino Cuando dicen que su candidatura no la van a suspender, ¿qué hace Miguel Antonio Bernal? Comienza a llorar Ok, cuando dicen que vas a declinar y vas a apoyar a Bernal, ¿cómo queda Bubi Velázquez? Temblando ¿Qué mensaje le manda a Bubi Velázquez que lo está viendo ahora mismo? Bubi Velázquez, sabemos dónde están tus testículos y podemos tocarlos ¡Ay! Hey Bosco, supe que ningún civilista te quiso acompañar anoche, ¿qué mensaje le manda a esos civilistas que no te quisieron acompañar? Civilista visto, civilista muerto Señor Salazar, ¿qué quisiera usted que pasara? Yo quiero que usted corra, pero es que yo quiero que usted corra para pambincharlo con votos Con votos para Bubi Velázquez el día de las elecciones Sí, sí, pero déjeme terminar, yo no lo interrumpí ¿Y por qué esa mala costumbre? No, no, pero déjeme leer ¿Cómo interrumpir a los PRD? Déjeme terminar Déjeme terminar mi argumento No, 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 el mentiroso es usted Usted es un mentiroso Usted es un mentiroso Usted es un mentiroso ¿Qué pasa? Ernesto, ¿cómo la pasó la noche de ayer fuera del tribunal con la gente? Me tocaban los testículos ¿Le tocaban los...? Los testículos Oiga, no, ya, deje esa vulgaridad Oiga, si usted no lo hubieran dejado correr, ¿hasta cuándo hubiera hecho huelga de hambre? Hasta la muerte Ah, ok, o sea que como hasta dentro de unos tres años Porque esa gracita ¿Para quién es el siguiente mensaje? Para Bobby Velázquez Ok, dígalo ¿Qué es lo que usted estaría dispuesto a hacer para que me metan un dedo por el recto otra vez? Oiga, que déjeme la vulgaridad, ¿qué me dije? ¡Shut up! Señor Salazar, ¿qué tiene que opinar al respecto? ¿Qué dice la ley? Ok, gracias Me gustaría, me gustaría Sí, sí, me Vamos a decir que lo que dice Esta semana Estamos en democracia, es un estado de derecho Aquí tenemos... Algo me dice la ley Déjame leer Sí, pero déjeme terminar Yo no lo interrumpí ¿Por qué esa mala costó? No te voy a dejar hablar igual Me pusieron un plago Tampoco me llama la tirada La mujer A ti, prodollado Me gustaría Permíteme Sí, sí, me Como para decir que lo que dice la ley Déjame leer Sí, pero desde el justificado Hace prodollado la gloria ¡Shut up! ¡Shut up! Bosco, ¿cuál es tu plan B ahora? Llorar de miedo Una pregunta, señor Bosco Cuéntenos cómo fue maltratado por los militares en el 89 Los militares Me tocaban los testículos Ok, pero ¿y por qué estaba con tanto miedo? Porque el mismo PRD Me metieron un palo de escoba por el recto ¡Ah, no, no! Bueno, ¿quiénes lo estuvieron torturando? Estaba Benjamín Colamarco Con Balvin Herrera ¿Qué hicieron ellos? Me metieron un palo de escoba por el recto Ok, para finalizar ¿Qué mensaje le manda a todos los televidentes? Amigos televidentes Por favor, no permitan Que me metan un palo de escoba por el recto Te lo tomo otra vez ¡Ah,нет! ¡Gracias!